Bienvenidos a Genies, aquí en GeniaTronyGaming, soy el Adagio y hoy os vamos, como os prometimos, os vamos a traer una partida, bueno, no os vamos a traer una, os vamos a traer todas las partidas, a todas las expansiones, a todos los secuestradores y vamos a empezar por la caja base de este Hostage Negotiator, el destino de los ordenes está en tu mano, aquí tenemos las dos vertientes este es el negociador y este es el secuestrador, como veis es un juego para un jugador de 15 a 30 minutos, de 15 años adelante y bueno, los secuestradores que tenemos en la caja base, pues son Arkane Masua, Dana Scarborough y Edward King pues vamos a comenzar con Arkane Masua, y iremos haciendo todos los secuestradores, ganemos o perdamos la partida contra Arkane, pasaremos al siguiente y luego al siguiente, y luego al siguiente, así, hasta que veamos cómo funcionan todos los secuestradores que ha sacado Last Level aquí en español no os lo perdáis, nos vemos dentro de un ratito, ya con la partida preparada pues bien, ya lo tenemos aquí todo preparado, tenemos aquí a Arkane Masua vamos a ver lo que nos pide, nos pide una petición y una petición principal de Arkane, aquí tenemos las peticiones principales de Arkane tenemos tres, vamos, mira, cogemos con un dadito, un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta va a ser su petición principal nos pide una petición de huida, esta es de aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un dadito, nos ha salido un 3, 1, 2 y 3 pues esta misma, petición principal y petición de huida, nos vamos a dejar aquí ¿qué más nos pide este Arkane? ¿le de las especiales? ninguna, como veamos es uno de los facilitos que no tiene ninguna complicación tiene 7 ordenes, vamos a coger a los ordenes vamos a poner aquí 3, 4 5 6, 7 este señor tiene aquí sus 7 ordenes y empieza con la amenaza en 4 si está en 4, lo vemos en esta varita de aquí tiraremos siempre 2 dados vamos aquí, tiramos 3 y vamos aquí, tiramos 1 por cada nivel que avance, pues iremos rescatando vamos a ver la historia principal de Arkane Maswa Arkane estaba bastante enfadado como líder de una organización terrorista no estaba demasiado contento después de que más de la mitad de su equipo fuese arrestado por agentes de las fuerzas especiales en un ataque de sorpresa mientras estaba ausente ahora Arkane ha preparado un plan y va detrás de recuperar las armas, el dinero y liberar a sus hombres capturados ha tomado como ordenes a 7 funcionarios de su gobierno que no tienen nada que ver con la captura de sus hombres pero a Arkane a eso no le importa para él son peones desechables pues bien, tenemos aquí a un terrorista ¿qué más? bueno, pues la preparación aquí tenemos la bandeja o el dispensador tenemos aquí todas las cartas de nivel 0 las de 1, las de 2, las de 3, 4, 5, 6, 7 y aquí tenemos la de 8 el juego nos pide que comencemos con todas las cartas de nivel 0 pues vamos a tener nuestras 6 cartitas de nivel 0 pero esto estará en pendiente para ver si las podemos comprar vamos a dejar la bandeja, el dispensador por aquí y vamos a jugar con, de momento, estas cartas ¿qué más? peticiones de huida estas ya no nos van a servir ya para nada el principal ya no nada el juego ahora nos plantea que tengamos que coger 10 cartas de terro ¿vale? pues de estas 10 vamos a seleccionar 10 vamos a barajar un poquito vamos a pegar un cortecito y una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cartas de terro el de esto va para la caja en otra partida puede ser que salga pues bien, ya tenemos aquí nuestro mazo de tiempo en el que cada ronda vamos a sacar una carta de terror el juego nos pide también como un evento final un evento crucial tenemos aquí unos cuantos uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres pues vamos a tener seis vamos a coger un dadito el seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis esto será pues el evento crucial que determinará el final de la partida y bueno ya tenemos todo preparado para comenzar a jugar a este hoste negociator negociator negociador negociador contra Arcai Masua muy bien como primer evento vamos a intentar descubrir una de sus peticiones vamos a jugar esta carta ¿cuáles son sus peticiones? bueno, aquí estamos ahora tienes la sartén por el mango dime qué es lo que quieres vamos a lanzar dos dados dos dados si sacamos las dos estrellas de poesía descubrimos una petición y además tenemos dos puntos de conversación si sacamos uno pues descubrimos una petición o un punto de conversación y si fallamos y no sacamos ninguna pues nos aumentará la amenaza en uno yo tengo aquí la bandeja y vamos a ver me la cargo todo dos dados pues mira, ya fastidiada esto nos permite descartar dos cartas para conseguir superar la prueba vamos a ver si es que no quiero cagarla ya y aumentar el nivel vamos a descartar no pasa que luego vamos a descartar estas dos para convertir esto en un éxito hemos descubierto una petición vamos a ver que nos pide como petición principal gasta cuatro de conversación nos pide un suministro de armas gasta cuatro durante la conversación para conceder esta petición nos va a liberar a un orden y nos va a bajar el nivel de amenaza en dos pero si la concedemos al comienzo de cada fase de terror nos va a aumentar en dos primera vez en juego hasta que el chico de gastador es eliminado pues no es muy prudente jugar esta ahora vale hemos descartado esto vamos a poner aquí en la bandejita y vamos a ver nos quedan estas tres cartas tampoco quiero gastar mucho porque si no luego en la siguiente ronda me voy a quedar sin cartas necesitar algún punto de conversación a ver si podemos conseguir esto mira ya que con esto se va a acabar la conversación le vamos a dar un poco de charla llegamos dos éxitos me da tres puntos uno y dos uno pues nada seguimos como antes hemos fallado no vamos a gastar estas dos para conseguir esto o sea nos da un punto de conversación y la conversación termina aquí entonces ya está gastada nos quedamos con estas dos cartas para la siguiente ronda tenemos un punto de conversación que lo vamos a gastar en comprar alguna de uno que como veis es la misma lo que quería decir era jugada después de cualquier tirada de amenaza para volver a tirar un dado volvemos a tirar un dado esto lo ponemos a cero y hasta tenemos estas tres cartas para la siguiente ronda vamos a rever la fase de terror y la situación nos está complicando nos aumenta uno de amenaza y si alguna petición no ha sido revelada más uno o sea la petición de huida no ha sido revelada pues nos va a aumentar aquí la cosa se está poniendo complicada nos pasamos a la segunda ronda del juego nos queda muy poco tenemos muy pocas opciones aquí en mano vamos a intentar descubrir la petición porque si no ya sabéis que nos va a camear de lo lindo vamos a quitar estos dadados que están dando problemas vamos a ponerlo aquí mira oye dos éxitos fantástico esto nos aumenta en dos la conversación nos permitirá comprar nuevas cartas vamos a dejarla aquí porque luego vamos a recuperarse y vamos a ver la petición de huida hostia el tío nos pide un jet privado ¿habéis visto? nos pide un jet privado gasta cuatro de conversación durante cualquier conversación para conseguir esta petición desplace inmediatamente el marcador de amenaza al nivel R o sea hostia la pondremos aquí ya directamente el subcultado se escapa al finalizar la conversación esta ahora me he dado cuenta que no las había quitado pero esta es de una expansión quería quitarla y hacer toda toda la primera partida sin las expansiones pero bueno nos ha salido pues un jet privado el tío mira nos pide armas y encima se va con un jet privado vale seguimos teniendo estas dos cartas en mano vamos a intentar bajarle porque como nos vuelve a subir una vamos a tener fatal vamos a tener estos que están calentitos vamos a jugar tranquilízate seamos razonables ninguno de los dos conseguiríamos lo que queremos si perdemos la calma vamos a ello pues mira falladita falladita no puedo descartarme dos cartas para sumar si no tenemos ningún sistema nos baja esto en un eh pero espera 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 vamos a lanzar otro lado y a ver si nada 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 más nos soltamos gastar dos cartas y nos volvemos todos al sitio nos vamos a quedar con un punto ahora fase de compra vamos a comprar las de nivel 0 que no habíamos gastado antes y con el punto pues como se pierden al final de ronda pues nos vamos a comprar la otra de un punto estos vuelven a su sitio pues nada otra fase de terror esto no va a ninguna parte nos mata nos mata a 1 lo tenemos a 1 asesinado y sin alguna petición no han sido reveladas nos somete a amenaza pero chicos ya están las dos reveladas pues aquí acaba la segunda ronda vamos a comenzar la tercera ronda con muy malas con muy malas consecuencias porque hemos perdido un red lo bueno es que tenemos ahora 5 cartas en mano 5 cartas en mano vamos a intentar bajar la amenaza como sea posible solo tenemos una carta para bajar la amenaza y la vamos a usar ahora vamos a tirar la bandeja este lado que está frío se va a calentar de enseguida y este también mira un éxito con un éxito le bajamos en 1 me interesa un punto ahora no, no me interesa ningún punto ahora le vamos a bajar a 1 bueno estamos bajando estamos bajando vamos a volver a usar esta carta la de cuáles son tus peticiones no para descubrir sino para intentar ganar puntos aquí este lado está calentito déjalo estos enfriados se van a calentar dentro de poco mira dos éxitos esto nos da dos puntos más de conversación tanto no está tan mal ahora aquí 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 tenemos para que nos dé puntos de conversación aquí mismo tenemos dos o puedo jugar dos en una carta boca abajo para que nos dé un punto más de conversación pues sabéis que me la voy a jugar y le voy a dar un poco de charla vamos a intentar sacar por lo menos un éxito mira ahora mismo tengo dos todos los dados calentitos marcando un 5 y un 6 los gestos dos dados y un éxito oye un éxito voy a gastar esta carta para volver a tirar este dado no va valido quería ver si conseguía pues bueno esto nos da dos puntos más de conversación y nos vamos a cuatro lo vamos a dejar así nos vamos a quedar con esta carta en mano y con todo esto aquí a fase de compra tenemos cuatro puntos autohock ahora podemos hacer cosas muy guapas podemos comprar esta carta que vale cuatro y si sacamos dos éxitos nos bajaría tres en un momento este nos da otros dos dados para la próxima tirada no sé si cogerlas aquí de nivel dos a este nos va a rescatar dos este también esto vale tres ahora mismo tenemos seis lanes y por dos esto nos da cuatro de conversación cuatro conversaciones esto nos baja en dos esto nos baja en dos creo que me va a salir más fácil mira me voy a comprar dos una de cada una de nivel una para bajar la amenaza y otra para conseguir puntos de conversación con dos cartas de nivel dos bajamos así recuperamos todas las cartas de nivel cero de la anterior ronda colocamos las otras para comprar y revelamos una nueva fase de terror desvelas la siguiente carta roja se me está agotando la paciencia desvelas la siguiente carta roja de terror y resuelvela pues se nos acorta el tiempo me estoy cabreando más dos más dos de amenaza uno y dos nos colocamos ya en la A la amenaza total vamos a tirar un dado solo un dado solo pues hay que jugársela hay que jugársela a lo máximo vamos a jugar la de tranquilízate vamos a tirar un dado solo vamos a intentar sacar este resultado y hemos fallado hemos fallado si fallamos nos da un menos un punto negativo estamos fatal Arkane se está poniendo complicado complicado que puedo conseguir es que le tengo que bajar la amenaza para volver a tirar otro lado este se pierde vamos a gastar esta de nivel de dos puntos e intenta mantener la calma sé que estás muy enfadado pero tranquilízate no nos hagas ninguna tontería si matas alguno de los ordenes puede pasar cualquier cosa así que intenta mantener la calma este dado no vamos a coger otro dado vamos a intentar sacar el uno wow fallada esto nos da un punto de conversación pero aquí se termina la conversación y hemos perdido esta carta estupendo no hemos avanzado nada seguimos tirando un dado seguimos teniendo estas tres cartas de mano vamos a fase de compra no podemos comprar nada pero recuperamos las anteriores cartas de nivel 0 esta vuelve a la reserva para comprarse luego y esta también vuelve a la reserva pues nada siguiente fase de terror ya veis que Arkane está de muy mal humor la situación se está complicando más uno de amenaza como ya está al tope cuando sube va a matar a otro rey ojo que Arkane se está poniendo durito hay que bajarle esa amenaza como sea hay que bajarle esa amenaza como sea y ahora que cartas tengo para bajarle la amenaza solo tengo esta es que tengo que volver a tirar dos dados como sea vamos a tener que tirar dos dados tenemos la bandeja y aquí vamos a ver este pua uno uno menos un punto negativo esta partida la vamos a perder de calle tirando un dado solo lo tenemos todo fatal es que no puedo hacer nada ganaría dos puntos es que estoy a menos uno vamos a jugar estas dos un poco de charla vamos a intentar al menos conseguir un par de puntitos vamos a jugar primero esta a ver si nos sale la estrella bien la estrella uno y dos puntos bien llega esta vamos a ver el mismo sistema hemos feado nos gana un punto más y se acaba la conversación bueno hemos dado un poquito de charla tenemos dos puntos vamos a comprar a ver para bajarle la amenaza tenemos que intentar bajarle la amenaza como sea la máxima que es que tenemos esto intentar mantener la plasma hemos comprado esta recuperamos las cartas de nivel 0 que solamente teníamos una estas prueben a la reserva y sacamos el siguiente evento de perdón desvela la siguiente carta roja de perdón y resolverá se me está agotando la paciencia que nos ha salido dos de esta y mira que hay cartas en el mazo se está complicando otra vez la situación pero cuantas cartas hay de esta que nos ha salido dos veces en esta partida pues otro rehen muerto ojo que ya solo quedan cuatro ya solo quedan cuatro aquí Arkane está haciendo una escabechina con sus ametralladoras y bueno vamos a ver si lo podemos como podemos hacer esto bueno estamos ya en la recta final porque si el investigador si no es el investigador que iba a decir investigador si el secuestrador consigue 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 matar a más de la mitad de los ordenes se acaba la partida con que mate a uno solo y está a una carta de terror a una carta bueno a que la amenaza aumente en uno nos vamos directo al pozo al pozo nuestra tarea como como negociadores se va al traste o sea tenemos que conseguir bajar esa amenaza como sea vamos a intentar jugar tranquilízate que al menos es una carta de uno vamos a poner aquí vamos a coger un lado que esté frío y lo vamos a calentar pues mira esto nos da un punto negativo de conversación se pone aquí pues nada que más tenemos para bajarle la conversación ahí para bajarle la amenaza esta intento mantenerla en la cama vamos a cambiar de dado si no me gusta wow un 3 wow mira pues aumenta la amenaza nos mata al cuarto ordenen más de la mitad y se acaba la conversación tenemos un menos 1 y aquí amigos se acaba la partida porque el secuestrador ha eliminado a más de la mitad del orden no nos ha dado tregua las tiradas como veis es un juego muy azaroso es que de caras buenas solo hay dos bueno como en los eldritch y como en los arkams un 5 o un 6 te da la victoria aquí hemos tenido muy mala suerte y Arkane eso si no le hemos concedido ninguna petición pues que tampoco nos ha dado puntos este juego es dificilísimo bueno ya hemos visto Arkane no tiene ninguna regla especial pero aún así nos da para el pelo bueno chicos espero que les haya gustado un saludo generacional ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.